Luego de conocerse el hecho violento presentado en el barrio San Judas, donde varias personas resultaron heridas, las autoridades de policía reportaron la captura de un sujeto, quien al parecer fue partícipe del ataque. Gracias a la rápida acción de los uniformados, lograron la captura de uno de los presuntos responsables, identificado como Miller David Quintero Rojas, alias Soldado. Durante la captura se le incautó un revólver y una motocicleta Uteco Boxer de placa MPO 27F. Es importante mencionar que este individuo también presentaba una lesión por arma de fuego en la zona escapular. Gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional, se logra la captura de uno de los delincuentes responsables del atentado sicarial en el barrio San Judas, en la Comuna 3. De igual forma, fue incautada un arma de fuego e inmovilizada una motocicleta. A esta hora, la Fiscalía General de la Nación se encuentra realizando todos los actos urgentes para poder determinar quiénes fueron los responsables de este lamentable hecho. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital Regional y a la Clínica Magdalena, San Nicolás y San José, donde se encuentran estables. De igual forma, se le está brindando toda la atención médica en diferentes centros de salud a las personas que resultaron heridas. Desde la Alcaldía Distrital rechazamos este lamentable hecho y vamos a seguir trabajando para generarle seguridad a todos los barranqueños. La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación para esclarecer los motivos y circunstancias de este incidente.